Salgando la silla turca, está sobre el seno esfenoidal. Está en vista lateral. Si le ponen vista lateral y frontal, ustedes pueden decir a qué lado corresponde, pero si les ponen solamente la lateral, no tenemos forma en cómo decirle a los lados. Y esta es la incidencia de water. Esta es la incidencia que les decía, que es mento, naso, placa. Acá la han tomado con boca cerrada, pero generalmente se toma con boca abierta para poder ver los esfenoidales. Y acá están los senos frontales, los senos maxilares, los huesos propios de la nariz, el septum nasal y las fosas nasales. Y las cavidades orbitales. Ah, perfecto. Brian Peña, ya sé. Ya voy a arreglarlo. Brian Peña ya se conectó. No, se le fue el internet. Ya. Caballeros. Doctora, es que mi compañero Brian Peña utiliza el internet del Wi-Fi. Y como no tiene luz, no tiene internet, doctora. Ah, ya. Caballero. Sí, pues, ese es un gran problema. Cuando usamos el internet del Wi-Fi. Pero la mayoría de los planes bajitos, ¿ah? Planes tarifarios bajitos tienen ahora regular internet que se puede usar. Mi hija las tengo con una tarifa pequeña, pero sin embargo, si es que cuando salen, tienen su internet para que no se me pierda. Tienen su internet. Por fortuna, ahora ya no tienen mucho que salir, pero igual. Conseguirse una tarifa lo más pequeña posible cuando uno hace siempre, ahora que es tan necesario, tener internet en todo momento por las clases. Muy bien, vamos avanzando. Karen. Ah. Ay, 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 sí tienen razón. En provincia. Eso es un problema. Sí. Sí, eso es cierto. Bueno, trataremos de absorber algunas cuestiones académicas. Todos, sí, pues. Muy bien. Avancemos. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces, estamos con Norma Moreno. Norma. Sí, doctora. ¿Qué técnica es esta, Norma? ¿Tomografía, doctora? Corte. Corte coronal. Vena. Ah, ventana ósea. Muy bien. Entonces, es un corte coronal en tomografía en ventana ósea. ¿Por qué ventana ósea, Norma? Norma. Ah, perdón. Tres y micro. Eh. Eh. Porque. Ah, ya, los dos huesos, eh, ¿cómo se llama? Están. Eh. O sea, blancos. ¿Cómo se llama? Eh. Términos. Hiperintensos. Ah, ah. Intensos es para resonancia. Ah, hipertenso, hipertenso, hipertenso. Así es. No me escriban, no me escriban, Gaviria. No lo escriban. Quiero, eso tiene que ser aprendido por cada uno de ustedes. ¿Ya? Yo sé que algunos se acuerdan en el momento, pero prefiero que lo vayan aprendiendo cada uno de ustedes. Entonces, así es, se ve hiperdenso y sobre todo que existe una buena diferenciación entre lo que es la cortical y la esponjosa. ¿Ya? Existe esta buena diferenciación. Muy bien, estamos entonces hablando de cortes coronales para senos paranasales y acá ustedes tienen sus senos frontales con esta simetría. ¿Qué estructura es esta, César Monroy? Eh, sí, doctora. ¿Esta estructura? Eh, no veo la manito. Ahora. Sería, eh, me voy a arriesgar, pero diría la lámina cribosa. No, lámina cribosa es esto. Clic, clic, como es un, como un cribus. O sea, eh, múltiples orificios finos para que pasen los filetes del olfatorio. Lámina cribosa. Esta es la apófisis cristagali. Ustedes ya llevaron anatomía. Esta es la apófisis cristagali. Tiene esta forma. Y obviamente es mucho más, de mayor espesor que lo que es la lámina cribosa. Muy bien. Eh, tienen que repasar anatomía. Esto es full anatomía. Por favor. Entonces, senos frontales, celdillas enmoidales. Esto que nos está marcando acá, esta flecha, viene a ser una variante anatómica. Se denomina celdilla de Háleva. Que es una reflexión subo-infraorbitaria de las celdillas enmoidales. ¿Ya? Es una variante anatómica. Por eso la flecha esta gruesa nos la está, nos la están marcando. No es una celdilla enmoidal normal, no. Es la reflexión infraorbitaria. Así se denomina. El septum nasal con esta angulación. Y los cornetes. ¿Qué cornetes es esto? Y seguimos con César. Cornete medio. ¿Y este? Cornete inferior. Así es. Entonces, cornete medio, el cornete inferior. Fíjense que este es el complejo osteomeatal. Este es el orificio por el que drena el seno maxilar y llega a la fosa media nasal. Y entonces, si existiera alguna patología en este complejo osteomeatal, va a condicionar que se cierre, que se obture este orificio de salida, que es un orificio por donde entre el aire se calienta y sale, ¿ya? Y por donde el contenido mucoso también se elimina. Cuando se obtura esto, se llena de moco y produce, pues, las sinusitis. Entonces, esto es importante que lo recuerden porque no solamente en procesos inflamatorios se va a producir la obturación del complejo osteomeatal, sino también en procesos neoformativos, o sea, en neoplasias. Esta mucosa de los cornetes están un poquito engrosadas. Normalmente las fosas nasales, como vieron en la anterior, es un poco más amplia. Tenían una radiografía. Y acá tiene esta mucosa. Miren, esta es la mucosa. Esta es la pared ósea. Esta es la mucosa. Y contiene esto, que es anormal, que es un contenido, si se dan cuenta, es convexo. El líquido es cóncavo. En cambio, esto es convexo. Si esto es convexo, puede ser un pólipo, puede ser un quiste mucoso. Igual que este, convexo. Y sigue el engrosamiento mucoso de la pared de la fosa nasal. Acá están las cavidades orbitarias. Vamos avanzando. Múltiples más estructuras. Ahí estaba marcada la apófisis cristagalli. O sea, si lo hubieran revisado esta diapositiva, se hubieran dado cuenta que lo que yo les estaba preguntando es esta estructura. Pero creo que no la han visto. Y ya en esta clase está la órbita. O sea, más adelante está la misma imagen. Los cornetes medios y cornetes inferiores. Los senos maxilares, las celdillas enmoidales. El complejo osteomodatal con el agujero de drenaje. Otro corte. Los senos esfenoidales. El septum nasal. Los senos maxilares. De un lado y del otro. Y los cornetes. Este cornetes es anormal. Hipertrofia mucosa de cornetes. Una rinitis con una patología inflamatoria. Este cornetes es normal. Igual que este. Pero estos dos, inflamatorios. ¿Qué ventana es César Monroy? Ventana ósea. Ventana ósea. Si ustedes ven la cortical bien diferenciada con la esponjosa o médula, estamos con ventana ósea. Perfecto. ¿Qué corte tenemos acá? Sarai Vilca. Doctora, ¿sería un corte transversal axial? Axial. Así se denominan cortes axiales. En tomografía se denominan cortes axiales. Esta es tomografía. ¿Y qué ventana es? Doctora, sería la ventana ósea. Muy bien. Seguimos con ventana ósea. ¿Por qué? Los senos paranasales se estudian en ventana ósea. No se estudian en otra ventana. Senos paranasales es ventana ósea. Si quisiéramos ver tumor en senos paranasales, allí sí va, ventana de partes blandas. Le ponemos contraste. También le hacemos ventana ósea. Ya está. Y entonces, esto viene a ser los senos maxilares de un lado y de otro. ¿Qué estructura es esta, Sarai? Ah, no. Esta es la micrófono de un papagado, doctora. Doctora, ese sería el hueso, el ala mayor del escenario, doctora. Esta de acá. Esta es la pared medial, la pared anterior, la pared posterior. Y esta estructura. Acá tenemos la base de las fosas nasales. El arco cigomático. Estamos con el malar. Y tiene un orificio justo, justo en la parte más inferior. De la órbita y en la parte más superior del seno maxilar. Y por acá pasa una estructura. No se las voy a preguntar, me parece que no se las han enseñado. Ya, pero por acá pasa el B1. Perdón, el B2. El quinto par craneal, el B2. Porque tiene tres ramas. Este es infraorbitario. El orificio infraorbitario. Por acá sale la rama B2. El septum nasal. Las fosas nasales. Los cornetes. Acá viene a ser la apófisis terigoides. Y la articulación temporomandibular. Una representación magnificada. De los senos maxilares. Esta tiene una variante anatómica que es un septo óseo. Es una variante anatómica poco frecuente, pero es normal. No significa patología. Un septo óseo incompleto. Los cornetes, el septum nasal y los huesos del área del análisis. Y ahí también les han puesto el apófisis terigoides. Acá viene a estar la lámina papirácea que conforma la pared lateral de las celdillas esmoidales. Acá las celdillas esmoidales anteriores, las posteriores, el seno esfenoidal derecho y el izquierdo. Miren esta asimetría entre los senos esfenoidales. Eso es normal. El ala mayor de las esfenoides con el arco cigomático y acá las cavidades orbitales. Como esto es ventana ósea, no vemos las partes blandas orbitarias. Acá está numerado, no necesito decírselo, pero acá está la lámina papirácea, las celdillas esmoidales que están bien neumatizadas. Esto es normal. Los senos esfenoidales y la fosa craneal media. Con el parenquima temporal que no es la ventana para verlo porque esto es ventana de hueso. En una vista lateral, que es sagital, las celdillas esmoidales anteriores, las posteriores y el seno esfenoidal. Con la fosa nasal y los corretes medio e inferior. Hueso propio de la nariz, el maxilar superior. Este ya lo han visto, están numeradas. No tenemos, son las mismas estructuras nada más que visten sagital y ya empieza a verse el seno frontal. Es la misma vista, nada más que para identificar las cavidades orbitales. La misma es, realmente las imágenes han cambiado. Antes los radiólogos eran expertos interpretando rayos X. ¿Por qué? Porque era lo único que se trabajaba. Entonces, le ponían nombrecitos a algunas técnicas, le ponían nombrecitos a algunas estructuras. Realmente, será un experto en identificación, en ver más allá de lo evidente. Pero le sacaban el jugo a estas técnicas. Luego, cuando sale la tomografía, abrió los ojos a todo el mundo. Porque tenías la posibilidad de ver todas las estructuras con una técnica fácil y que te permitía hacer post-procesamiento. En rayos X, tú tomas una adquisición, una película, y no puedes post-procesarlo. O sea, puedes cambiar de ventana, pero no puedes jugar nada más con eso. En cambio, tomografía, tú puedes hacer maravillas con las imágenes tomográficas. Cambiar de ventana, cambiar o no la atenuación de la ventana, post-procesar las imágenes, hacer reconstrucciones, hacer cortes coronales, agitales, multiplenares. Y hacer mensuraciones, medidas, medidas que, como les digo, abrieron los ojos a un panorama diferente a todo el mundo. Una vez que aparece tomografía y las técnicas empiezan a ser cada vez mejores, con menos radiación para el paciente, mucho de rayos X empezó a dejar de usarse. Y hoy por hoy, la técnica de evaluación de senos paranasales es tomografía, de temporales es tomografía, de órbitas es tomografía, pero también resonancia magnética. Y voy a decir que es más resonancia magnética que tomografía. Hipófisis. Antes hipófisis la evaluaban con rayos X, para que le hacían medidas a la silla turca, que la amplitud, que el diámetro anterior o posterior, que la longitud, que si las apófisis clinoides estaban más agudas, las anteriores, las posteriores, que si el dorso celar estaba o no afilado, que si estaba erosionado. Es en rayos X. Luego, sale tomografía, empiezan a verle mil y unas cosas con tomografía, usando contraste, pero con resonancia magnética. Hipófisis hoy por hoy no se estudia, ni con rayos X ni con tomografía. Todo es resonancia magnética. Cada técnica reina en su espacio. Nadie le gana a resonancia magnética para hipófisis, pero nadie le gana a tomografía para evaluación de tórax. En abdomen, ambas se complementan. Rayos X, tomografía y resonancia. En pelvis, nadie le gana a resonancia, pero hay situaciones en las que debemos hacer uso solamente de tomografía. Y así para diferentes secuencias, diferentes adquisiciones, diferentes patologías, debemos saber qué debemos utilizar. Y si no lo sabemos, se lo preguntamos al radiólogo, porque zapatero cada uno a su zapato. Él hace, come y ve todos los días esto. Va a saber de qué forma ayudarles. ¿Para qué? Tratar de evitar en todo lo posible el gasto innecesario, tanto al paciente como a la institución. Y evitar pérdidas innecesarias de tiempo. Al paciente le dan mil vueltas, diciéndole que primero un rayos X, a los dos meses una tomografía, a los tres meses una resonancia. Cuando todo pudo resumirse simplemente a un estudio tomográfico y darle lo que necesitaba. El tratamiento que necesitaba o seguir una conducta determinada. Entonces, lo que yo les digo es, tratemos de aprender todo lo que podamos acá. Y si no lo aprendemos o nos es insuficiente el tiempo, preguntémosle a los que trabajan y hacen esto todos los días. Cuando el cliente me pregunta, doctora, ¿y será necesario que me operen? Yo le digo, zapatero cada uno a su zapato. Usted tiene un neurocirujano que la está tratando, no voy a ser yo, que soy radióloga. Y especialista en imágenes, quien le diga a usted si tiene o no que operarse. Porque cada uno debemos saber nuestras limitaciones como especialistas. Podemos ganarnos la confianza del paciente, pero no podemos dejar que este pierda la confianza en su médico tratante. Eso es algo que no podemos permitirnos. Porque el paciente tiene que tener confianza en su médico tratante. Es la única forma en que el paciente realmente le crea lo que le va a decir. Hay muchos que creen que lo saben todo, no debería ser así. Aun cuando lo supiéramos, no debemos ser nosotros los que le digamos. Que sea su médico tratante el que se lo diga. Muy bien, y dicho esto, seguimos. Entonces, esta es una tomografía de órbitas. Aquí se los están diciendo, es un corte axial. Y Richard Baldeon, ¿qué estructura es esta? ¿Qué es el globo ocular? Es el derecho. Muy bien, ¿qué ventana es? ¿Ventana ocio? No, Richard, no es ventana de hueso. ¿Y por qué te digo que no es ventana de hueso? No me digas, revísalo un ratitito. Yo voy a los servicios, un segundito, y me esperan. Revísalo mientras yo voy yendo. Gracias. 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 Me van a disculpar. Estoy con infección urinaria. Sabe lo que es infección urinaria, sabe que tienes que estar casi pegada en el baño. Bueno, pero no iba a dejar de tener las prácticas con ustedes por eso, así es que, como le digo a mis hijas también, yo Eva, truene, relampaguee, se me van al colegio y así han hecho. Y yo, yo Eva, truene, relampaguee, tengo que estar cumpliendo mis obligaciones. Y cuando se enfermaban, con su panadol en jarabe o en pastillas, cuando ya estaban más grandes, al colegio. Si le daba fiebre, tienen que tomar. Igualito. Muy bien, entonces estábamos con... Estábamos con... ¿Richard? Sí, doctor. Dime, ¿por qué no es ventana ósea? Es porque se ve del globo ocular y sus partes. O sea, es ventana de tejidos blandos. Así es, es una ventana de partes blandas. Y fíjate que en el hueso ya no se representa la cortical diferenciada con la esponjosa, entonces. Esto ya no es, este... Ya no es ventana ósea. ¿Ya? Esto es ventana de partes blandas. ¿Y qué me decías? ¿Qué es esto? El globo ocular. ¿De qué lado? Derecho. Derecho. ¿Y esta estructura? Seguimos contigo, Richard. Este es el nervio óptico. ¿Ya está? ¿Esto? Sí, los músculos del... Ya está. ¿Qué músculo es este? Creo que es... Ay, no me acuerdo. ¿Qué nos dice? ¿Qué es esto? Fabricio. Fabricio Borro. Doctora, ¿no es el músculo recto medial? Así es, ese es el recto medial. ¿Y este? El recto lateral. El recto lateral. ¿Esta estructura? ¿Esta estructura? Fabricio. El cristalino. No. El cristalino. Sí, por supuesto que sí. Este es el cristalino. Miren la forma que tiene como un lente, es el cristalino. ¿Y este contenido? ¿Qué densidad tiene? Es hipo denso, sí. Es hipo denso. Sí, es hipo denso. ¿Es densidad de grasa? No, es... No, es densidad de hueso. Tampoco es... No sería líquido morocoso. No, no, no puede ser. Sí, sí. Pero no se llama así. Sí. Vaya, no lo tengo ahorita. A ver. Es el ritrio, el humor vitrio. Ese es el ritrio. ¿Ya? Y entonces, ahí está. Acá, ¿qué estructura tienen? Que es una lámina y a partir de la cual también se produce cierto tipo de patología. Que aquí hay conos y bastones. Y acá está la papila. Acá está la retina. ¿Ya? No tiene la representación de retina propiamente dicha. Eso no se ve en tomografía. Pero, este, sí le sirve como un parámetro. Si ustedes encuentran alguna patología que dependa de esta estructura, ustedes pueden decir que corresponde a la localización anatómica de la retina. O una lesión que ocurra acá, ustedes pueden decir que está en la localización anatómica de la papila. ¿Ya? O, sí, está aquí, una lesión que depende del nervio óptico. O sea, las localizaciones anatómicas sirven para eso, ya, las estructuras. Entonces, miren la forma que tiene. Me parece un conito. Y por eso, a esta grasa le dicen grasa intraconal. A la grasa que está por fuera de esta imagen, que parece un cono, se le denomina grasa extraconal. ¿Ya? Entonces, esta densidad es grasa. El tejido que sostiene acá es grasa. Miren, igualito a la grasa que está en el celular subcutáneo. Esto que está en el temporal. Y entonces, esta es la grasa intraconal y esta es la grasa extraconal. Acá tenemos el párpado. No tiene una representación clara en esta vista, pero si la ponemos en coronal o en sagita, lo hacemos una reconstrucción, van a ver que acá está el párpado. Los huesos propios de la nariz, la lámina papirácea, las celdillas etmoidales. No es una vista preferente para celdillas etmoidales, pero sí se ven. Y acá, este pedacito de acá, debe estar relacionado con los nervios olfatorios o la base de la fosa anterior craneal. Los lóbulos frontales. El septum nasal. Nasal, porque acá ya vienen fosas nasales. Estos son los senos cavernosos. La silla turca. El peñasco del temporal. La fosa media craneal con el lóbulo temporal. La pared lateral y la pared medial de la órbita. Avancemos. En una reconstrucción, porque esto es reconstrucción coronal. Esta es una tomografía. La adquisición es axial y se hace esta reconstrucción en coronal. Y tenemos estas cavidades orbitarias con los globos oculares. El músculo recto medial. El recto lateral. El recto superior. El recto inferior. Y el oblico. El oblico. Los senos maxilares. ¿Qué nos dice Néstor Guzmán? Néstor. ¿Esta estructura? ¿Qué nos dice Néstor Guzmán? ¿Qué nos dice Néstor Guzmán? Ay, claro. ¿Pero cómo te dije? Hace un momento lo revisamos. ¿Cómo se denomina? Y también ustedes le han puesto nombre. Bueno, el doctor por lo menos se los ha puesto. A ver, ¿qué nos dice Sarai Álvarez? No. ¿Saraai? La apófisis terrigoides, doctora. ¿Esta de acá? No. No dirían que se le han puesto porque ahí sí que me mandó a matar. La apófisis CG. Ah, ya. Si le ha puesto CG es porque es con esas sonarías iniciales, comienza su nombre. No puede ser que usted me la están viendo y no me digan qué cosa es. Auxilio, socorro. Y... Doctora. Ajá, Sebastián. Apófisis Christagalli. Así es, así es, Sebastián. Así es. Apófisis Christagalli. Si yo hace un momento lo conversaba y en otra imagen les mostraba la apófisis Christagalli y que también era una coronal y que me dijeron que si eso era este, la... lámina cribosa inclusive. Dime, Sebastián. No, no, no. Ya. Muy bien. Oh, ya. Por fin. No hay problemas, Leyes. Seguimos avanzando. Y esta técnica es resonancia magnética. A ver. ¿Qué nos dice Flavia Álvarez? Sí, doctora. Flavia. Secuencia. ¿Qué secuencia tenemos acá? ¿Sería secuencia T2? Porque el agua está... Porque en el loco ocular el agua está hiperintensa. ¿Qué contenido es esto? Claro, tiene señal agua. Perfecto. Estamos bien. Pero ¿cómo se denomina? No quiero que me digan agua. Si esto tiene un nombre. Y hace un momento a tu compañero le soplé el nombre. El humor vitre. Así es. El vitreo tiene una señal líquida. Entonces... ¿Por qué es líquido? ¿Ya? Entonces, por eso se ve hiperintenso. Muy bien. Entonces, es una secuencia T2. El corte, aquí nos lo están diciendo, es una sagital oblicua. ¿Por qué sagital oblicua? Porque en la órbita los cortes se hacen siguiendo el nervio óptico. Entonces, la disposición del nervio óptico tiene una representación oblicua. Y por eso todos los cortes se van a hacer para seguir el nervio óptico en su agital oblicua. Acá nos están marcando el seno frontal. ¿Y por qué? A ver, Flavia, tú mismo, dime, esta señal del seno frontal es hipo o es hiper. Es hipointensa. Es hipointensa. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido? Que lo hace ver como hipointensa. Mira. El hueso, la corticalosis. ¿No? Acá, ¿qué cosa es esto? Ahorita sigue. El seno maxilar. Ya está. ¿Qué hay en el seno maxilar? Porque se ve igual que el seno frontal. Mucosa y aire. ¿Qué nos dice Karen Cález? Karen. ¿Dectora se vería hipointenso porque está lleno de mucosidad? No. A ver, tú me dices que es moco lo que hace que se vea hipointenso. ¿Qué nos dice Saraí Álvarez? Karen Cález. Saraí Álvarez. Doctora, este, se vería porque ¿Me escucha, doctora? Perfecto, Saraí. Y luego sigue Saraí Víctor. Sería, doctora, porque se vería aire. Así es. ¿Cómo hay? ¿Cómo se ve el aire afuera? Hipointenso. Y el aire siempre se va a ver hipointenso en todas las secuencias de pulso, T1, T2. El seno frontal tiene aire, el seno maxilar tiene aire. Miren, por fuera de la órbita es tu aire, se ve negro, hipointenso. Por eso es que se ve hipointenso acá. Muy bien. Entonces, otra característica, si les piden estructuras hipointensas acá, ustedes tienen la cortical del hueso, el aire de los senos frontales, el aire del ambiente, la grasa intraconal, porque esta secuencia es un T2, pero con supresión grasa, ¿ya? Normalmente, si no le suprimeran la grasa, esto debería verse como hiperintenso, pero acá es una secuencia con supresión grasa, por eso es que se ve hipointenso. Si les piden señal líquida o señales hiperintensas y tienen el vitrio del globo ocular, tienen acá hay líquido también en la vaina del nervio óptico. La vaina del nervio óptico, esto es una señal líquida, el nervio óptico es este. Rodeando el nervio óptico está la vaina del nervio óptico y esto es señal líquida. Esta es la vaina y entre ellos esta señal líquida. Otra señal líquida, el líquido cefalorraquídeo o hiperintensa. Entre los surcos este líquido cefalorraquídeo. Y entonces, este nervio óptico, su vaina, la grasa intraconal, el músculo recto superior, el músculo superciliar, el globo ocular, el párpado superior, el párpado inferior, el hueso, el hueso para el techo orbitario, el hueso para el piso de la órbita, el seno maxilar. Esto es con los ojos cerrados, miren, por eso es que los párpados están en contacto. Vamos avanzando. Una ecografía, no voy a hacer mucho énfasis, realmente, esa ecografía es bastante antigua. Lo mismo, nada más que acá vemos el nervio óptico, no voy a hacer mucha incidencia, pero sí me interesan los huesos temporales. Ya está. De acá, de estas imágenes de rayos X, lo más importante es la identificación de los conductos auditivos internos. Estos conductos auditivos, muchas veces, solamente con la imagen de rayos X, nosotros vamos a poder decirle a un paciente que tiene una patología del octavo par craneal, solamente viendo una imagen de rayos X y él viene por una sintomatología que lo haga sospechar, viendo la ampliación del conducto auditivo interno. La representación más lateral que viene a ser la parte del dorso del peñasco y esto es el techo del oído medio, esta imagen lineal. El techo del oído medio. Todo esto es la cavidad orbitaria. Esta técnica nos ayuda a ver todas estas estructuras, en senos paranasales, órbitas, temporal. Y esta es una técnica, así se denomina, Schuller, una radiografía lateral en la que nos permite ver las celdillas mastoideas. sean las celdillas mastoideas, el dorso del peñasco, pero la disposición de las celdillas mastoideas, las celdillas más periféricas que le denominan las celdillas más marginales, las representaciones basales, las periantrales alrededor del antro, las retrosinusales por detrás del seno, el conducto auditivo externo y la articulación temblar. Esta es la ventilación normal, así se ve, más radiolúcidas porque están neumatizadas estas celdillas. Miren, esta imagen que es esta corresponde al cartílago del pabellón auricular. Avancemos un poco más. Esta es otra incidencia que se denomina Stenberg, es oblicua, que también sirve para evaluación del temporal y la representación del peñasco y de las, de las mastoides, que nos representa la apófisis mastoidea para las lesiones expansivas de utilidad la representación de la apófisis mastoidea, el piso medio de la fosa de cráneo, la punta del peñasco, esta imagen radiopaca, esta es la punta del peñasco. El conducto auditivo interno. Acá nos dicen, esta superficie es lo que le denominan la eminencia arcuata. Y esto es el techo del oído medio. Las celdillas mastoides marginales y la escama del hueso temporal, que tiene tres porciones. En tomografía, a ver, de Medrano López. ¿Medrano? ¿Naju? Sí, doctor. ¿Ya está? ¿Qué ventanas tenemos acá? Ventana de Ventana ósea. ¿Qué nos dice Denis Navarro? Ventana ósea, doctora. Valeria Paredes. Creo que es de tejidos blandos porque no puedo diferenciar bien la cortical de tejido. ¿Qué nos dice Brian Peña? Dos a uno. ¿Qué nos dice Brian? Brian? ¿No está Brian? Brian, no está. Doctora, Brian Peña es el que le escribió el celular. Ay, mira, que no he tenido nada, nada en mi celular. Ah, ya. ¿Qué nos dice Fátima Sánchez? Ventana ósea, doctora. ¿Por qué Fátima? Porque, bueno, yo la imagen hiperdensa. A ver, Fátima Sánchez, te voy a poner como moderadora. Muy bien, Fátima. ¿Por qué? Esto, esto, esto hiperdensa. Así es, miren, esta es la cortical y esta es la esponjosa. Fátima, perfecto, Fátima, qué gusto. Entonces, esta es la cortical y esta es la esponjosa y entonces, si existe esta diferencia, esto es ventana ósea. Además, como ya les había dicho, cenas paranasales y temporales se estudian en ventana de hueso. Entonces, esta es una ventana de hueso. Seguimos contigo, Fátima. Y a qué estructuras corresponde esta son las Fátima. Fátima. De ahí sigue Sara y Vilca. Las celdas. ¿Qué celdas? Marginales. De celdas, pero ¿cómo se llaman? Celdas que celdas mastoideas. Entonces, son celdas mastoideas y tienen esta densidad porque tienen aire. Imagínense igual Sebastián, Sebastián, Sebastián. No, se levantó. Disculpa. Ah, ya. Entonces, tiene esta hipodensidad porque tiene aire igual al conducto auditivo externo. ¿Y qué nos dice Saraí? ¿Saraí? Sí, doctora. ¿Corresponde a algo? ¿Cuál, doctora, eso? Eso corresponde a... Yo, doctora, al costado, por ejemplo, observo el conducto auditivo interno. Este acá podría ser el... No sabría decirlo. No te preocupes. ¿Qué nos dice Saraí Vilca, ¿no? ¿Saraí Álvarez? ¿Saraí Álvarez? ¿Sería el antro? Ya está. ¿Doctora, me escucha? Sí, perfecto, Saraí. Mira. ¿El antro sería el antro? Acá te dice... Ya, este es el antro y esto es el aditus antrum, ¿ya? El antro es todo este espacio, es mucho más grande, está neumatizado. Y hay una... un espacio pequeño que comunica el antro mastoideo y se denomina aditus antro. Pero está bien que ustedes le pongan el antro, no hay inconveniente. Ok. Empezar ahí. Gavidia. Gavidia, que quería conversar. A ver, Gavidia... ¿Qué estructura corresponde esta? A ver, si es un estudio es... Ah, este es el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo. ¿Y esto? Ese de ahí abajo es... no lo reconozco, doctora. Sebastián, pero... ya leemos... ¿Quién sabe qué es esta estructura? Este es el foramen estilo, porque esta es la posis estiloides y estilo mastoideo. ¿Ya? Foramen estilo mastoideo. Por si acaso si se los pregunta, ya lo saben. Y este orificio que nos dice Paola Martínez. Ah, sí, doctora. ¿Ese es el conducto semicircular? No, este orificio, este de acá. Está marcando a la flecha. Ah. Ahorita. Este orificio. Sebastián. ¿Ya lo viste? Porque ahí dijiste que ya los agarré. Eh, CN7 no es el par craneal 7. Es el par craneal 7. Eh, sí, es el par craneal 7, pero ese es el orificio del pasaje, o el túnel, para el paso del séptimo par craneal, ¿ya? para el facial. Por aquí pasa el séptimo par craneal, ¿ya? Eso tienen ustedes que conocerlo, si tienen esta imagen, por lo menos, no tienen que saber qué cosa es. ¿Y qué nos dice? Nos estaba Abigail Villarduñas. Ah, no, Abigail no ha venido. ¿Qué nos dicen? Dana, Dana también estaba con permiso. Ya, ¿y quién más nos falta? Fabricio Borra. Fabricio Borra. Ya te había hecho una pregunta, pero esta membrana, esta lámina, ¿cómo se denomina? ¿Ese no es el tímpano, doctora? Ah, sí, es membrana tímpánica o tímpano. Y acá esto es el conducto semicircular. Sí, el conducto semicircular tiene tres porciones. Y esta que les están dando es la no, 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 no sé, perdón. Ya, ¿qué nos dice Elvis Astocondor? Elvis, Sí, doctora. ¿Esto a qué corresponde? Al, conducto semicircular. Wow, lateral, lateral, ya. y esto de acá. Ah, es el vestíbulo. El vestíbulo. No lo voy a tomar por válido todavía. Ya, tenemos este corte, Elvis. Técnica. Tomografía, doctora. corte. Corte axial. Y ventana. Ah, ventana, hueso. Ventana, hueso. Sí, sí. Ventana, hueso, no lo dudes. No, es, ya. Y entonces, ¿qué estructura es esta? Este es el vestíbulo. Ya está. ¿Y este? Ah, es el paracranial 7. No, el conducto semicircular. Ah, no, no, no. El conducto semicircular es este. Claro. Ya, pero esta estructura es un conducto y no estás mal, pero es conducto, no es el séptimo paracranial porque el séptimo no se ve en tomografía, pero es el conducto para el pasaje del séptimo paracranial. Ah, ya. Y acá esto es. Ah, ese es el conducto auditivo, auditivo interno. Perfecto. Acá. Ah, conducto auditivo externo. No. Todo esto, ¿qué estructura es? ¿Cuál es? Sí, todo el hueso. ¿Cómo se denomina este hueso? Hueso grande, que no es esfenoides. Todo este hueso del temporal. ¿Y esta parte del temporal cómo se llama? Corresponde a la punta del peñasco. Ah, ya. Si acá le están diciendo el peñasco, este corresponde a la punta del peñasco. Y entonces, perfecto. Doctora, una consulta. Ajá. ¿El agujero para el séptimo par craneal también le podríamos llamar tracto? Al menos en esa ventana. Tracto, no. Es este, el agujero es en el corte transversal. En este, que es un corte longitudinal, se ve como un tubo, ya, pero no se le denomina tubo. Pero este es el conducto, porque la denominación que debe tener es conducto. Conducto para el paso del séptimo par craneal. Así siempre lo van a encontrar en todos los textos. Estas siglas están en inglesa. Bueno, ya otra vez. Entonces, acá tenemos las estructuras ocilulares en la caja media timpánica con el martillo, el yunque, las celdillas mastoidas bien neumatizadas. Este es el antro y el antro hacia la caja media timpánica tenemos el aditus anantro, la cóclea, el vestíbulo, avancemos. Una reconstrucción 3D no tiene mucho. Eso se hace en tomografía. Otra reconstrucción en 3D en tomografía. Ya está. Y entonces, acá tenemos patología congénita. Un segundito, chicos, ya, un segundito. Un segundito. Gracias. 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 Gracias.